El ser humano desde que nace quiere tener, andar bien vestido, su casa muy bonita, tener un coche, una buena familia, darle lo mejor a la familia, los lujos que cada uno está al alcance de cada uno o la posibilidad de cada uno, pero nunca nos gusta voltear hacia atrás y decir, bueno, ¿y cuando me muera dónde voy a quedar? Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches. Uno de los espacios que son indispensables en cualquier comunidad es el cementerio. Este sitio al que se trae a los difuntos, la última morada, el lugar al que se viene a recordarlos, a platicar con ellos, a sentirlos de nuevo presentes. Es un sitio para no olvidarlos. Eso es lo que la gran mayoría de las personas busca cuando pierde a un ser querido. Tener un lugar al cual ir a reencontrarse con seres queridos que han partido. Este es el Panteón Municipal de Tehuacán. Y esta noche en las reporteras de la Jornada de Oriente vamos a platicar con Joel Morales Aranda, quien es el administrador en turno de este cementerio. ¿Cómo está, don Joel? Bien, buenas noches. Pues aquí trabajando nosotros no tenemos horario de trabajo. Empezamos desde las 7 y 20 que cambiamos al velador y posteriormente hasta en la noche cuando nos hablan que hay que venir a entregar un cuerpo del cementerio. Es decir, usted trabaja las 24 horas. En los 365 días del año, porque lo puede constatar la gente. Yo estoy de lunes y si viene el lunes, marzo o sábado y domingo o día festivo, aquí me encuentro. ¿Usted está entregado al trabajo? Sí, sí, sí. Es que la muerte no avisa. En cualquier momento tienen un servicio y hay que estar pendiente. Joel, ¿cómo se convive con la muerte? Te digo, aquí usted tiene, bueno, hay poca compañía viva, pero la gran compañía es de difuntos. ¿Cómo se convive en este espacio? Mira, esto ya para nosotros ya es una tradición. Se puede decir en ese aspecto. Mi padre fue 20 años administrador del Panteón Municipal de aquí de Tehuacán. Su primer periodo fue en 1966-1969, cuando fue presidente el señor Seferino Romero Sánchez. Su papá fue uno de los administradores que más tiempo estuvo en este espacio. Sí, sí. Y no es por nada, ¿no? Pero fue uno de los que más colaboró para el embellecimiento, para las necesidades de este panteón. Cabe la redundancia porque todos los días, ahora que estoy yo, todos los días siempre me dicen que usted es hijo de don Senorio. Oiga, don Senorio siempre tenía limpio panteón, don Senorio siempre tenía esto. Para mí es muy grato recordar a mi papá y que la gente se acuerde y hable bien de él. Y eso me motiva a mí a hacer más cosas porque sé que no lo voy a superar, pero voy a tratar de igualarlo todo lo que él hizo aquí. ¿Creció y jugó en este espacio? Sí, yo a partir de 1966, yo era un chamaco, mi papá me traía porque me traía aquí a que me ganaran unos octavos a cargar agua, a lavar monumentos y todo. Y esa era mi, en la semana ir a la escuela y sábado y domingo estar acá. Entonces aprendí a convivir, a convivir esta cosa. Para mí es muy bonita, la gente dice es que el trabajo de un panteonero es de emigrante, que es este. No, este trabajo es muy sagrado como cualquier trabajo y se puede decir que hasta es más altruista este trabajo porque trabajamos viendo el dolor de la gente, trabajamos sintiendo la gente que viene deshecha. Entonces tratamos nosotros, los panteoneros de este panteón, tratamos de hacerle menos doloroso a la gente, le trae su dolor, yo en la oficina, mis compañeros a la hora que vamos a sepultar. Entonces somos seres humanos como cualquiera, pero tenemos, yo creo que aquí hay algo que yo he aprendido desde mi niñez aquí. Aquí se vuelve uno muy humanitario. ¿Por qué? Porque convive uno diario con el dolor humano. ¿Qué es la muerte? ¿Usted cómo la percibe? Después de casi toda su vida de estar en este lugar, de convivir con el dolor de las personas. ¿Usted cómo percibe la muerte? Mira, en pocas cosas te puedo decir que para mí la muerte sería un mentiroso que te dijera que yo no le temo. No, yo pienso que aquel ser humano que diga que no le tiene miedo a la muerte, eso es mentira. Te lo digo por experiencia propia. Yo, yo este, aquí antes mis comentarios de más joven decían, no, yo en el santío me llevo hasta de a cuartos con la muerte. Y cuando hace años, hace unos 12, 15 años me iba a dar un infarto, créeme que me dio un temor bastante, bastante fuerte. Y quedé como un mes sacado de onda por el miedo, el temor a la muerte. Y suele suceder, aquí te das cuenta de muchas cosas, la gente que viene al panteón a solicitar una fosa para sepultar a sus difuntos, o que ya tienen un lugar, pero vienen y no traen los papeles requeridos para poder enumar a sus seres queridos, porque eso es un factor principal para que puedan disponer de la fosa, para que no la administración del panteón se meta en un problema, porque hay muchos problemas a veces familiares entre mismas familias. Lo primero es que te comentan y te dicen, es que no vamos a estar pensando que ya nos íbamos a morir, no vamos a estar, es que no, y entonces a veces yo me quedo atónito y les digo, señores, no somos inmortales. Todos nos vamos a morir, por eso hay que pensar, ahí deduzco yo que todo el ser humano, la mayoría, sí le tenemos miedo a la muerte. En una plática que se hace entre varias gentes, hablar de la muerte, llega el momento que dice, mejor cambiamos de tema. No nos gusta pensar en la muerte, por eso no nos gusta tener los papeles listos, por eso no nos gusta que nuestra esposa esté al corriente, por eso no nos gusta de lo que se trata de la muerte, no queremos saber nada. Ahí la cuestión de que la gente no guarda sus papeles, toda la vida los pierden. También hay gente, te voy a decir que de las de 10 gentes que vienen a solicitar el servicio del panteón, mínimo 6 gentes no traen papeles. Y quieren que aquí nosotros, como por arte de magia, les demos la solución a sus papeles, siendo que ellos tienen 10, 20, 30 años y no se han preocupado, por si no, ver que no tienen papeles, ver qué cosas se hace para tener otros papeles. Eso te da de notar que nosotros sí le tenemos miedo a la muerte. No queremos. No queremos saber nada de la muerte. Y dígate que yo en las pláticas, no sé, a lo mejor el día que me llegue a mí me tiene que llegar y te lo juro que estoy dispuesto a partir del momento que Dios quiera. Pero te voy a decir una cosa, yo pertenezco a un, se puede decir donde doy a veces, comparto con mis compañeros, no puedo decir, pero comparto a un grupo, comparto con mis compañeros y me he abocado, eso ha sido una de mis cosas, y a veces voy a un lugar y veo que a la gente le agrada saber lo que yo digo y otros veo que nomás me escuchan porque me tienen que escuchar y otros que han oído sordos no quieren saber de eso. Se trata de que yo, por ejemplo, siempre llego y les digo, compañeros, ustedes han pensado en la muerte y todos se quedan para empezar asombrados, ¿no? Ah, ya este porque trabaja en el pantín ya nos va a hablar de la muerte, ¿no? Pero es un mensaje que yo he tratado de dar, ¿por qué? ¿por qué no nos preparamos? Una, el ser humano desde que nace quiere tener, andar bien vestido, su casa muy bonita, tener un coche, una buena familia, darle lo mejor a la familia, los lujos que cada uno está al alcance de cada uno o la posibilidad de cada uno, pero nunca nos gusta voltear hacia atrás y decir, bueno, cuando me muera, ¿dónde voy a quedar? ¿Dónde voy a quedar? No nos queremos preparar para eso. Y yo lo que le trato de decir a la gente es que preparen su lugar, así como preparamos el lugar para vivir y todo, preparen su lugar para descansar. Es poca la gente, la gente que más agarra la onda, por decir así, es la gente ya de la tercera edad, como yo, pero a la gente joven no les gusta pensar en eso. Ahora, créeme que es muy bonito que tú compres tu paquete, que tú ya tengas una fosa donde te vas a sepultar. Hay mucha gente que viene aquí y te dice, adultos como yo, ah, ese problema yo se lo dejo a mis hijos. No, no dejes problemas, resuélvelo tú. Mira, en mi caso personal no es gastancia ni nada, pero te voy a decir una cosa. Yo aquí veo tantas situaciones y dije, bueno, ¿por qué yo no voy a tener ya? Si yo trato, hablo de eso, ¿por qué no voy a tener un lugar donde yo voy a quedar? Yo hasta el fondo del pateón segundo anexo hice mi capilla, ya tengo cuatro gavetas hacia abajo, tengo ya mis columbarios para mis cenizas, pero yo estoy preparado desde hace dos años y gracias a Dios mi capilla no se ha ocupado nada, pero ya mi familia está sabedora, es donde vamos a quedar, donde vamos a descansar. Eso es lo que yo a veces le trato de decir a la gente, los mensajes que tengo, prepárense compañeros, prepárense. Y te vuelvo a repetir, hay mucha gente que se te pone interés, hay mucha gente que te escucha y hay mucha gente que te da el avionazo nada más, pero yo le aconsejo a la gente que tiene que ver en qué lugar, ahora la cremación es fabuloso, aquí en el partido municipal ya no hay espacio, ya no hay espacio, ya nada más están enterrando las gentes que ya tienen su fosa, que ya tienen perpetuidad o las que tienen rentadas sus fosas a siete años, pero la gente pocas veces se preocupa por acudir a otro panteón donde tengan venta de espacios. Hay otra cosa que sí me gustaría decir y lo hago de una manera muy, muy personal. Mira, la gente viene, te solicito un servicio y se le hace carísimo, todo lo que es panteón se le hace caro. Créeme que el panteón municipal del estado, los panteones municipales del estado de Puebla, la mayoría son unos precios irrisorios que ahorita te voy a dar un ejemplo y te va a dar risa, te va a dar risa, mira, por decir, en el panteón municipal de Tehuacán, si tú vienes, esa es mi fosa, quiero que me hagan la escarbación porque voy a enterrar a una persona, ¿cuánto crees que se le cobra a la persona por hacer la escarbación? 246 pesos, gaba. Si tú te vas al panteón de San Nicolás, si te vas al panteón de San Lorenzo, si te vas al panteón de San Diego, si te vas a cualquier panteón de una junta auxiliar, te sale en 2.500 la pura escarbación, 2.500. ¿Ya estás viendo las diferencias? Sí, sí. Eso comentaba, a raíz de que nosotros entramos, comentaba con mi regidora y mi director, de tratar de ver que el presidente municipal, el señor Tepole, haga un... que sean los precios que acaparen todas las juntas auxiliares, que son unos solos precios para que... Exacto, por eso a la gente le conviene, pide a gritos que se encierren en el panteón municipal porque es barato. Eso, fíjate, ahora te voy en cuarta clase de este panteón. Si tú tienes tu fosa a 7 años, ¿cuánto crees que pagas de derechos porque tu difunto está a 7 años? Ahí es donde te vas a reír. 87 pesos. Por año. Por los 7 años. Por los 7 años, 87 pesos. Más la escarbación, vienes pagando 314 pesos porque entierres a tu difunto. Y se quede 7 años. Y se quede 7 años. Te imaginas que si vino el otro día un señor y se le hizo caro, le digo, oiga, a usted le gustaría, si tuviera unas 3 hectáreas y lo ocupara de panteón, ¿estaría usted de acuerdo que le pagaran 314 pesos porque su difunto estuviera, porque un difunto estuviera diciendo, ah, no, aquí, y se le está ese caro. Créeme, es, es... La perpetuidad, ya que estamos hablando de los precios, cómo es el proceso y cuál es el costo. Mira, aquí, si hubiera fosas, y aquí hay fosas que tienen, están a 7 años, esas fosas a 7 años, pasando un término de que el difunto ya esté sepultado 7 años, pueden hacer la petición para que logren comprar la perpetuidad. La perpetuidad, en primera clase te cuesta 27 mil pesos, en segunda clase te cuesta 22 mil pesos, en tercera clase te cuesta 18 mil pesos, y en cuarta clase te cuesta 12 mil 634 pesos. ¿Cuál es la diferencia de las clases? La primera clase es la que está al principio, la que está después, y la que está hasta el fondo es cuarta clase. Pero a fin de cuentas todo es panteón. Hablemos, pues, del semejo. Eso me interesa, que me cuente cómo lo recibió, y no solamente el semejo, él sí ya me acaba de decir que estuvo, porque al llegar, pues aquí estaba todo en desorden. Pero cómo lo encuentra administrativamente, cómo lo encuentra estructuralmente. Mira, te voy a decir, vamos a empezar por hacer una reseña, un poco de una reseña de oficina. Voy a partir de oficina. Mira, llego y encuentro una serie de anomalías, porque yo no me voy a callar, yo lo tengo que decir. Una serie de anomalías de la administración pasada, confabulada con la gente del panteón, los trabajadores y los administrativos, el administrador pasado, o los administradores, porque imagínate, tan mal andaban que creo que hubo un cambio de cinco o seis administradores. Entonces, ellos se hincharon de dinero. En lugar de proporcionar una fosa, ellos venían y te decían, no hay fosas, pero ellos ocupaban hasta un pasillo. Y te decían, esta fosa se la vamos a dar a usted. Ah, es en segunda clase. Le cuesta 18 mil pesos. Tú, como podías, porque ha venido gente que ha dicho que tenía, tuvo que haber empeñado sus joyas, tuvo que haber pedido prestado para solucionar. Y le pagaban los 18 o 20 mil pesos a los fulanos que estaban aquí administrando y les enterraban su difunto. Pero, todo era a siete años. Ahora cuando viene la gente y me dice, oiga, vengo a checar. No, ¿sabes qué? Estás a siete años. ¿Cómo? Pues si me costó tanto. Les hicieron creer que era perpetuada. Ajá, exactamente. Y no, y mira, se vieron tan mal ellos. No puedo yo culpar a la gente de la oficina, pero algo tuvo que haber, ¿no? Porque, ¿cómo voy a hacer yo una boleta si sé que están timando al señor, ¿no? Algo así parecido. Pero sí, la gente viene y me dice, oiga, es que, y con perdón tuyo, amolaban a la gente que tenía dinero y hasta la más pobre, la que tenía que empeñar sus cosas, la que tenía que empeñarse en drogarse con tal de enterrarse. Eso es lo más, mira, lo malo no es que te, que te timen, que te trancen. Lo malo es que estás aprovechándote del dolor humano de la gente, de un ser que a lo mejor al rato te va a pasar a ti. Eso es lo malo. Todos vamos a pasar por ti. Exacto. Eso es lo malo, que te trancen, que te timen y que tenga, y que tú como desesperado tengas que conseguir para aceptar aquel punto. Eso es, eso es, eso es malo. Pero, si alguien cree en Dios, dice, Dios está, Dios te va a hacer pagar. Pero, yo tengo otro dicho, oye, ¿por qué Dios, qué tiene que ver Dios, y el malo? No es Dios, es uno, como ser humano. el que te robó fue otro. Exacto. Créeme, por ahí están saliendo muchas cosas, hasta, fíjate, ya tenemos siete meses, y ayer vino una persona exactamente, oiga, que todo ese método llevaba. Y este, ahora, pasamos a CEMEFO. Del CEMEFO, lo recibo con la cámara fría, descompuesta. Y con once cuerpos, de desconocidos, y todo, en la famosa cámara fría. Imagínate el olor, que había, el olor, que te estaba, la gente que venía, al mercado, Xochipilli, se tenía, ya había un área, que se ponían los puestos ahí, que venían los domingos, porque, por el olor, por la peste, por, era una cosa insoportable. Tú te acostumbras, porque ya estás aquí, al olor, pero la gente que no viene, entra tan bien, percibe. Yo veía que toda la gente, aunque traíamos cubrebocas, pues la gente sí hacía la mueca, de que, como, y me lo decía, me expresaban, oiga, qué pasa, por qué apesta tan feo. Fue una de las cosas, que yo me di a la tarea, junto con mi regidora, de estarle, me comuniqué, quise saber, yo en el momento, investigué el nombre, del director de CEMEFOS, que es el doctor Efraín, en Puebla, y de una licenciada, Heidi, que es la que, controla, lo que le hace falta, a los CEMEFOS, y créeme, de esto que te voy a decir, es muy cierto, y lo saben, te lo pueden constatar, los médicos, de quistas, durante un mes, 23 días, todos los días, que les estuve hablando, porque, todos los días, hasta que los arte, hasta que los, yo creo que ya, y si no me, no me contestaban, seis veces, siete veces, le llamaban, yo creo que me contestaban, pues así, déjeme, estamos viendo eso, estamos viendo eso, cuando ya vinieron a arreglar, la cámara fría, dije, pues ya la hice, pero sucede, que, cuando, en los 12 años, que yo estuve aquí, no le dieron mantenimiento, entonces, la válvula, que esparcía, el aire frío, de adentro, con, por los jugos, de los cuerpos, se tapó, y, y se ocurrió, un daño enorme, pero como la cámara fría, ya era, ya, no es que, no es obsoleta, pero ya, atrasada, atrasada, fue muy difícil, que consiguieran la pieza, para poder echarla a andar, cuando se consiguió la pieza, y se echó a andar, créeme que, esa vez, pude dormir, y dejé, dejé, de, de, de estar oyendo, tantos reclamos, de la gente, ¿qué pasó con los cadáveres? Bueno, voy a eso, ya metimos los cuerpos, ya metimos todo, ya, se presentó, cuando yo entré, había una, una plancha, que tiene un valor, de dos millones de pesos, esa plancha, promovida, después de que ya la cámara, se, 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 se echó a andar, ya supimos, con, con los contactos, con los que, nos teníamos que comunicar, para que nos, instalaran esa plancha, cuando nos instalaron esa plancha, fue un logro, ahí, este, esa plancha, tiene su agua fría, su agua caliente, tiene, para subir, cuando tú pones el, el cuerpo, te da el peso, la temperatura del cuerpo, o sea, es una cosa fabulosa, anulado a eso, nosotros seguíamos, con los cuerpos, de los desconocidos, me tuve que, este, pedir una audiencia, con, con unos fiscales, vino un fiscal, no recuerdo el nombre, del primer fiscal, que vino, y, y, me oyó la queja, de que yo le dije, de los cuerpos, y decía, que era una dejadez, de los agentes, del ministerio público, como de los médicos, lejistas, de que no nos dieran, los oficios, ya, para que nosotros, hiciéramos los trámites, y sepultarlos, al, en la, en la fosa común, bueno, no sé, qué sucedió, pero, aproximadamente, tiene, después del, sí, fue después del 10 de mayo, sí, después del 10 de mayo, como por el 17 de mayo, viene, la fiscal, la mera, mera de, de Puebla, que ahorita se me va el nombre, con su asistente, y vienen a visitar el anfiteatro, y entonces, me, me vi en la necesidad, de, otra vez, quejarme ahí, delante de, vino mi regidora, vino mi director, expresamos nuestras quejas, de los cuerpos, que teníamos ahí, y de todo lo, lo que necesitamos, y todo, fue tanta la reacción, de la fiscal, que, que nos dijo, en un, par de días, tiene solucionado, el problema, ya no sabía, si creer, o no creer, no, pero de repente, habló, y me dijo, tengo en mi teléfono, dice, le voy a dejar, mi teléfono particular, a mí me dijo, le voy a dejar, mi teléfono particular, porque, cualquier cosa, mejor, dígamelo a mí, ya no ande pidiendo ayuda, ya y acá, dígamelo a mí, porque, y me da satisfacción, esto que te voy a decir, porque me dijo, se ve que usted es una gente, que se preocupa, a pesar de que el seméfono, corresponde al ayuntamiento, se preocupa, le digo, pues, cuando me voy a preocupar, es por la salud, de mis compañeros, los trabajadores, y por la salud, de la gente, que visita el panteón, créeme, que al otro día, me sorprendí, cuando vino, el agente, el coordinador de agentes, del ministerio público, Uruguay, se apellido Uruguay, y me dice, ¿sabe qué, don Joel? Vengo, porque vamos a sepultar, a todos, los desconocidos, y no fueron once, sepultamos trece, siete meses, más de siete meses, estuvieron ahí los cadantes, trece, trece, había unos, que ya tenían, desde el dos mil veinte, imagínate, que no habían dado, el seguimiento, para sepultarlo, porque, había que hacerles, biopsia del hueso, otros que por tratarse, había muchos, que por investigación, también quiero ser claro, ¿no? Pero, ese día vino Uruguay, trajo, al otro, dos días, al tercer día, que me había dicho el fiscal, porque le digo, entonces, al otro día, estamos, las fosas comunes, sepultamos a trece, desconocidos, pusieron a trabajar, al registro civil, pum, 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 todo, y metimos, sus bolsas, con una botella, su papeleta, para ver, que desconocido era, y todo, y solucionamos, ese problema, que aquejaba, tanto, ahora, el, el anfiteatro, ahorita, nada más, tengo dos cuerpos, pero, tengo la cámara, funcionando, y algo, que te voy a decir, después de eso, que no, no sé, vienen, y este, y me, tengo, aparte de la cámara fría, en el cuarto, donde se practican, las metodosias, tengo aire acondicionado, fíjate, 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 cómo ves, todo fue cuestión, todo fue cuestión, de seguimiento, se han dado las cosas, hacer la gestión, y no dejarla, exacto, se han dado las cosas, le vinieron, le dieron una pintada, arreglaron todo, por parte de la fiscalía, le montaron ese, entonces, veo que, dos, tres días, en un cuerpo, prendemos el, el aire, tranquilo, ahora, otra buena noticia, por eso, quería mencionarte, el seméfo, de repente, la semana pasada, para ser exacto, el jueves, en la tarde, vienen, y preguntan por mí, me dicen, el administrador, soy yo, venimos de Puebla, necesitamos que nos abra, sí, pero, motivo, causa o razón, ah, no, ya, sacan su viaje, somos de mantenimiento, de que dan a los seméfos, y esto, ah, sí, les abrí, dicen, ¿pero qué van a hacer? es que vamos a chicar la instalación, todo, me dan la sorpresa, que, van a, a, a implementarle al seméfo, mobiliario nuevo, porque, los médicos legistas, tienen una oficina, y tienen un baño ahí, en el interior del, les van a mandar, mobiliario nuevo, les van a meter internet, les van a meter una impresora, y una computadora, eso va a ser fabuloso, y eso se está logrando, ahorita, en la administración, del presidente, Pedro Tepoble, ¿sí? Entonces, para mí, a mí me da mucho gusto, todo lo que está pasando, y eso, yo creo que ha sido, porque nosotros estamos, no quiero ser yo, el que me lleve, no, todos, mi director, todos, todo, al presidente, hemos estado empujando, para que, se logre, pero hay algo, más bonito, que te voy a decir, me dice el ingeniero, que viene y me checa, ¿sabe qué? Lo feliz, usted es el, si les digo, el velador, por aquí se hacen, aparte del doctor, hacen la limpieza, el compañero, en las noches, barre, limpia, echa cloro, y todo, me dice, lo felicito, porque ahorita, andamos recorriendo, todos los semestres, porque les vamos a instalar, en internet, todos, pero hasta los que llevamos ahorita, es el mejor anfiteatro, de limpieza, créeme, créeme, yo lo platico, con mucha satisfacción, ahora, todo esto, está muy bonito, pero el panteón, ya no tiene lugar, ah, mira, este, hay, hay, hay situaciones, que este, que ya, platicamos con el señor presidente, mi director, mi regidora, principalmente, mi regidora, que es la que me ha apoyado mucho, y está en más contacto directo, con el señor presidente, cuando vino, nos hizo una visita, el señor presidente, para checar, si en realidad, estábamos trabajando, lo que yo le había prometido, lo que yo ya, con campana y gloria, yo ya prometido, y gracias a Dios, en la visita, que tuvimos, cuando yo hice, mi plan de trabajo, para que lo viera el señor presidente, para que me, me diera la oportunidad, de servirle, a la ciudadanía, y a él, en mi plan de trabajo, marco yo, que allá en el, en donde está el, el estacionamiento, del panteón segundo anexo, hay un espacio, que está obsoleto, porque, porque el estacionamiento, no se ha podido ocupar, porque todo el tiempo, se paran los, todo el tiempo, se paran los trailers, de purina, entonces, estacionamiento, nunca se, ahorita tenemos, ahí amontonado, todavía doquín, que vamos a adoquinar, y tierra, y todo, que amontonamos ahí, pero, le presentamos el proyecto, al presidente, que yo ya traía en vistas, ya nomás lo afinamos, con los compañeros, de servicios municipales, y este, y vamos a hacer, 242 gavetas, eso ya lo dijo, el presidente, cuando viene, ahora aquí los andadores, el, el 8 de mayo, ya lo dijo, sería, me parece, que lo va a hacer, una empresa particular, no ha de tardar, en empezar, esto, porque él quiere, que esté para, antes del 2 de noviembre, eso serían, 242 gavetas, para igual número, de difuntos, entonces, este, van a hacer, van a hacer, hacia arriba, van a hacer así, frontales, una abajo, la que sigue, y la última, de arriba, cuatro, pues van a ser, cuatro arriba, y una abajo, lógico, que el que compre, la de abajo, tiene que comprar, la primera, y a los demás, no sé, no hemos afinado, ahorita el costo, que vaya a tener, pero eso, eso va a ser, un gran impacto, porque, se le va a dar vida, a este pantón, otra vez, después de, COVID, que muchos, como usted bien mencionó, se cremaron, una gran mayoría, ¿cuántas personas, se numan, por día, o por semana, en este pantón? mira, un promedio semanal, te voy a decir, un promedio semanal, unas, 12, 12, estamos hablando, de 40, de 50, 60, de puntos, mensuales, pero, nada más, si tuviéramos, tramo abierto, tuviéramos el doble, o más, pues nada más, porque las gentes, que ya tienen, su, punto, ¿no? O sea, si ya se necesita, otro panteón, el señor presidente, tiene pensado, ya anda consiguiendo, es que, comentábamos, que, para que un panteón, tenga una durabilidad, de 50 años, tienen que ser, unas, mínimo, unas 10 hectáreas, entonces, en esas 10 hectáreas, el presidente, nos platicaba, que tiene que, tener, ese, tiene que tener, crematorio, capilla, estacionamiento, y acceso, a todas las clases, tanto las, de alto nivel, como las de bajo nivel, entonces, pero ahí, se va a, está contemplado, que la, para darle el rodeo, a toda la cerca, del panteón, está contemplado, que se hagan, las gavetas, frontales, como las que te platicaba, yo, que se pretenden, hacer acá, si, porque, porque, vamos, para, ocupar menos espacio, si, una, otra, el panteón, va a contar, con todos los adelantos, según el presidente, hasta con columbarios, hablando de columbarios, también se les puso, al presidente, que aquí en la capilla, hagamos unos columbarios, ya nos aceptó, se está haciendo el proyecto, él ya está dando la orden, se está haciendo el proyecto, para que, ojalá y Dios quiera, antes de que termine el año, todos ustedes, y le va a volver a dar vida, a este panteón, este panteón, hay gente que lo, lo quiere mucho, claro, bueno, desde que usted entra, hasta ahorita, cuáles son las mejoras, que se han hecho, al panteón, mira, fue un reto, el día que nosotros entramos, porque ya te dije, cómo recibimos el panteón, pero gracias, a servicios municipales, a que mantenimiento, de edificios, parques y jardines, alumbrado público, logramos, en este, en 15 días, logramos, en 15 días, dejar esto limpio, dejar esto presentable, para que la gente, que vino el mes de noviembre, créeme, la gente que ya había venido, al panteón, y había visto cómo está, se quedó con la boca abierta, de ver todo, lo que se había logrado, en 15 días, y eso fue gracias, te vuelvo a repetir, al director, a la regidora, a servicios municipales, a los de mantenimiento, de edificios, parques y jardines, se unió todo, todo, todo se unió para, ya vemos, es más, una anécdota, fíjate, no más, no había alumbrado público, se robaron hasta el cable, el cable, este cable, 240 metros, de aquí, de la entrada, hasta el fondo, es nuevo, allá se metieron 60 metros, y acá 80 metros, todo el cable, de los tres pantiones, se lo llevaron, no dejaron cable, es algo que, que, que debe de saber la gente, cómo trabajó la otra administración, no es por echarle, nada, y de ahí, hemos, mira, el presidente, el, el presidente, el 8 de mayo, vino a inaugurar, nueve, andadores, que la gente del panteón, y de conservación de edificios, hicimos, nueve andadores, y que son grandes, son, adoquinados, nueve, tres, este, con concreto, y dos, magnos, que hizo, este, obras públicas, que es la entrada del panteón, en primera anexo, que es, de, cinco metros de ancho, por 160 metros de fondo, que se adoquinó todo, y la entrada del panteón, en primera anexo, que son, casi 90 metros, de la entrada, hasta donde está, por cinco metros de ancho, eso fue, un éxito, porque, el, el presidente me dijo, quiero, ver, el panteón municipal, tengo otra cara, creo que lo estamos logrando, estamos ahorita trabajando, tú ya te vas a dar ahorita, una vuelta ahí, estamos pavimentando, con concreto, vamos a, a, adoquinar otra vez, ya nos van a mandar el personal, para adoquinar otra vez, vamos a tener que quitar, todo la tierra, el, el escombro, que tenemos allá en el andador, para darle, ese alimento, la gente, colabora, otra cosa, muy importante, que te voy a comentar, la gente, que acude al panteón, le gusta colaborar, ellos nos han ayudado, con viaje de arena, con viaje de grava, con cal, con cemento, para, los andadores, la gente, está colaborando, con la ciudadanía, con, con tal de que se vea bonito, su panteón, les gusta colaborar, es algo que, que, que a mí me, me gusta, porque la gente, me ayuda, y a, yo, si, de cinco o tres gentes, que les pido ayuda, todos me dicen, no, lo que usted quiere, pero qué tal, si le apoyo con esto, pero porque te tienen confianza, porque saben que si le vas a, lo vas a hacer, y eso es lo más importante, hacer que la ciudadanía, también se comprometa, con su panteón, a la ciudadanía, le gusta ver bonito, su panteón, hoy, ya estamos pintando, las puertas por dentro, estamos, haciendo muchas, ya se nos vino la hierba, pero estoy, tratando de dejarla, si quiera, otros 15 días, para que le demos, el primer levantón, porque si le doy una horita, a los ocho días, ya tengo otra vez la hierba, pero, pero si tú vas a, ves a los, en medio de los andadores, salderas hierba, pero no vas a encontrar, basura, oiga, se cuentan cantidad, de historias, respecto, de los panteones, espantan, se ven cosas, extrañas, en el panteón, le han contado, usted ha vivido algo así, mira, gracias a Dios, gracias a Dios, a mí no me han espantado, gracias a Dios, desde que estoy aquí, de chamaco, y gracias a Dios, no, pero, si, esto gente, te voy a platicar, una historia, que esto es verídico, hace años, el señor que hacía las necroxias, se llamaba Ruperto, que por cierto, falleció el año pasado, se llamaba Ruperto, él, en una ocasión, ya estaba en la anfiteatro, hija, me habló mi papá, dice, oye, tengo una gripa muy fuerte, y estoy malo, dice, puedes venirme a apoyar, porque van a venir por un cuerpo, puedes venirme a apoyar aquí, y entregas el cuerpo, y serían como las once y media, doce de la noche, vengo yo, y este, y veo a mi papá, y le digo, si quieres ya vete, vete a la casa, y yo me quedo aquí, yo vivo aquí a la vuelta, y yo me quedo, y este, dice, mira, mejor, dice, nos esperamos otros veinte minutos, si en veinte minutos no vienen, dice, a que te quedes tú también, ya se los entregamos hasta mañana, bien, bien, bueno, entonces, sale Ruperto, y le dice mi papá, por favor Ruperto, cierra las puertas, porque ya nomás los vamos a esperar otros quince, veinte minutos, y si no vienen nos vamos, dice, por ahí te doy un ray, y nos dice Ruperto, yo estaba, y nos dice, nada más que salga la señora que entró, porque me pidió permiso, para poner una veladora, ah bueno, se queda ahí en la oficina, platicando con nosotros, pasan quince minutos, y le dice mi papá, ahora sí, saca a la señora, para que ya este, vayamos, como que hora era, serían como doce y veinte, de la noche, ya la medianoche, entra Ruperto, ¿y qué crees? y Ruperto, Ruperto no nos podía mentir, porque es una persona que trataba todo el tiempo, con los muertos, ¿sí me entiendes? sí, entonces, no nos mintió, pero, se los juro que aquí estaba, y entramos mi papá y yo, nadie, y ya nos dijo, no, es una señora que venía de blanco, ella entró, que iba a poner una veladora, y traía un reboso, dice, por cierto, blanco también, que nada más que era su hijo, la persona que estaba en el asfixiátro, la que le habían practicado la necroxia, y que le iba a poner una veladora, pues ni velador, no había nada, eso te lo dejo para reflexo, nada más, sí, sí, ¿cómo? ¿de las anécdotas? de las anécdotas, mi papá tenía muchas anécdotas, muchas, muchas, pero te vuelvo a repetir, a mí, gracias a Dios, he venido de noche, el día, primero para amanecer, dos, trabajamos toda la noche, aquí estuvimos, gracias a Dios, no ha sucedido, pero, hay algo especial, que te voy a platicar, tú, me, se me quedó grabado, lo que dijiste, a un principio, ya para que cerremos esto, te voy a platicar, algo que tú dijiste, es que para mí es real, mira, tú dijiste, que para que la gente, venga uno a convivir, a ver a sus seres queridos, a platicar, y todo eso, eso es muy cierto, te voy a decir por qué, si tú te internas, más al panteón, no vas a oír, ni los ruidos, de los vehículos, que tenemos aquí, los que no están, nada, encuentras una paz, inmensa, yo creo que por eso, a mí en lo personal, te voy a decir, eso me ha alimentado, porque gracias a Dios, soy una persona sana, pero me nutre mucho, eso de encontrar la paz, caminar hasta el fondo, ir y venir, y todo, que ver esto, que ver lo otro, y eso de platicar con sus milijuntos, hay mucha gente, que no le gusta, es más, hay gente que decir, yo, para que voy al panteón, yo tampoco, no era de ese tipo de gente, pero te voy a decir una cosa, cuando yo, trabajé un trienio con mi papá, ve yo que a las seis de la tarde, siempre se desaparecía, y decía, ¿dónde fue el viejo? ¿dónde fue? estaba enterrada ya mi abuelita, de aquel lado, hasta un día que dije, bueno, que me voy a espiarlo, iba todos los días, a la tumba de mi abuelita, y platicaba con ella, yo creo que le platicaba sus logros, lo que iba a hacer, o lo que había, pero todos los días, iba a ver a mi abuelita, y se me quedó eso, ahora que ya mi papá falleció, y que mi mamá falleció, yo no voy todos los días, pero siempre que tengo un dolor, una pena, algo, algo que no puedo resolver, acudo a ellos, y como coincidencia, como lo que tú quieras, fue solución, eso te lo juro, es verdad, entonces, yo a veces le digo a la gente, venga, platiquen con su difunto, esto los va a llenar de paz, mira, a veces viene gente, y yo la veo que sale, tan tranquila, con tanta paz, hasta la envidia, uno dice, una sonrisa, de serenidad, serenidad, y es muy cierto, lo que tú tienes, en ese aspecto, las cosas, como tú las narraste, eso es verdad, porque aquí encuentras, una paz inmensa, yo tengo muchos problemas, de panteón, familia, y créeme que, yo siempre he dicho una cosa, los problemas que crea la mente humana, la mente humana, es un lugar seguro, cierto, don Juan, le agradezco mucho, nos estamos para seguirte, y ojalá y te des una vuelta, para que sigas viendo, todas las mejoras, que le vamos a hacer, y estaremos, amigos de la jornada de oriente, gracias por habernos acompañado, esta noche, en las reporteras, recuerden que, estamos con ustedes, de domingo a domingo, con diferentes temas, a las 8 de la noche, como siempre, les pido que nos ayuden, a compartir, para que, más personas, nos sigan, nos vean, y conozcan este tipo de temas, tan interesantes, que les presentamos, no se pierdan, también el programa, informativo, aquí vamos, de nuestro jefe de información, Fermín Alejandro García, y de nuestro coordinador, de información, Martín Hernández Alcántara, a las 3 de la tarde, el adelanto, con Aurora Villaseñor, que pase, muy buen fin de semana, Amén. Amén. Gracias por ver el video.